Con el joven mazo, bueno, vamos a dar una noticia. Se va a casar. Sí, señor, en agosto. En agosto, bueno, felicito. Dos semanas después de las PASO, así que múltiples motivos para festejar con nosotros. ¿De las PASO en capital o de otro lado? No, no, de las PASO nacionales, en los distritos en que sucedan. Y salteando las PASO y yendo a octubre, hay una pregunta que me cuesta incorporar. El gobierno le ha dado un carácter de definición, cuando digo definición, de importancia vital, casi debido a muerte, a la elección de octubre. Cuando en realidad no se juega demasiado, salvo tener un senador más, un senador menos, un diputado menos. ¿Cuál es el sentido, el origen, la explicación para tener, para envolver a la sociedad en un tema tan complicado, en el sentido de que tenés que tener esto como si fuera una especie de balotage y que es imprescindible ganar? No, sin duda no es por la conformación del Congreso, después podemos analizarlo, pero aún con resultados extraordinarios vamos a seguir con un Congreso en minoría en ambas cámaras. Por esa razón. Pero creo que tiene que ver, sobre todo, Roberto, con la legitimidad. Es decir, que es una palabra que se utiliza poco, que muchas veces se la suplanta por gobernabilidad, pero no es lo mismo. Y es lo que subyace en toda la política. Y la Argentina no está en un momento en donde, con algo de maquillaje y algunas medidas, el país pueda salir adelante. Está en un punto de inflexión que requiere... Pero la Argentina está en ese punto de inflexión desde que yo era chico, que hace mucho tiempo. Sí, es cierto, pero gobernada generalmente por un mismo partido, en gran mayoría, o por las mutaciones de ese mismo partido, que fue el Partido Justicialista, con muchísimos dirigentes buenos y muchas cosas que destacar, pero también con un patrón común que fue el populismo. Entendido como la indisciplina fiscal y la indisciplina monetaria, es decir, la falta de un proyecto económico para la Argentina, que no lo tuvo en las últimas décadas y que este es el primer gobierno, no peronista, no radical, a pesar de que sean afortunadamente nuestros aliados, pero el primer presidente independiente, con un movimiento absolutamente plural, que no solamente va a terminar su mandato, para que todos los argentinos se enteren y dejemos ese cuco de lado, sino que además, y acá va la importancia de octubre, inicia un periodo nuevo en la Argentina, lo dijo Martín, que tiene que profundizar el proceso que ya empezó en el 2001, que es el de un bifrentismo que viene a sustituir el bipartidismo clásico en la Argentina. Y cambiemos, tiene que ser y va a ser de ahora en adelante y por muchos años, ese nuevo frente republicano que le quiere dar a la Argentina un proyecto consensuado con el resto de la oposición. Para ponerlo en blanco y negro, ¿es ustedes o el peronismo? Creo que es sano ponerlo de esa manera, no es una grieta más o producto de la polarización. Creo que la Argentina, y como muchos países federales, está sobre todo preparada para un régimen bipartidista, o en este caso, insisto, bifrentista, porque tanto cambiemos que incorpora el radicalismo, como el Frente para la Victoria, Movimiento Evita, Partido Justicialista, Frente Renovador, es decir, hay dos grandes frentes en la Argentina y lo que nosotros también estamos fomentando como oficialismo es que la renovación del Frente Justicialista sea en términos republicanos y poder consensuar con muchos de esos actores que hoy son parte del Congreso cuáles son las cuestiones innegociables de la Argentina que viene. ¿Y por qué no tienen posibilidad de negociar con ellos si durante todo el año pasado negociaron muy bien? Bueno, yo creo que esa es una cuenta pendiente que sin duda acostumbrándonos... La de este año. Es decir, esta situación que vos describís de un Congreso mucho menos activo que el del año pasado y sin duda menos activo que el del año que viene, que hay mucho para hablar del Congreso el año que viene, o después de octubre. Pero creo que en la Argentina tenemos que acostumbrarnos a varias cosas. Primero, un Congreso en minoría y segundo, un Congreso que pueda sobreponer lo institucional por sobre lo electoral. Es decir, un Congreso que se acostumbre que hay similitudes y coincidencias institucionales que pueden convivir con las diferencias electorales. Y eso en la Argentina es una cuenta pendiente. Ojalá que en los próximos años electorales como este, 2019, 2021, 2023, que el Congreso te garantizo seguirá en minoría, gobierne quien gobierne, nos podamos acostumbrar a ver un Congreso cada vez más activo. Ahora, no es menor, al no haber mayorías, de ningún lado, Roberto, porque acá no es que el oficialismo solamente tiene la obligación de sesionar. La oposición el año pasado, Sergio Massa con Kicillof, no dudaron en juntarse como oposición cuando consideraron que había temas que los unían. Y lo pueden seguir haciendo. Ahora, hoy el oficialismo... ¿Parece legítimo eso? Pero por supuesto que es legítimo. Lo que estoy diciendo es... ¿Ustedes también se pueden juntar? ¿Vos te llevas muy bien con Kicillof? Yo me trato de llevar muy bien con todos porque es mi trabajo. Es decir, yo tengo que formar mayorías para que el Congreso funcione. Lo que digo es, hay una cierta mezquindad de la oposición, no de todos, pero de una cierta mezquindad, por no darle al oficialismo en un año electoral triunfos en el Congreso, pero al mismo tiempo hay una imposibilidad de la oposición en su conjunto de conformar una agenda sin el oficialismo como lo han hecho porque están discutiendo las listas. Entonces, esa doble situación... Ahora, todos están discutiendo las listas. Sí, claro. En Cambiemos también están discutiendo las listas. Lógicamente. Y digamos, si no se sacan los ojos... Pero no las discutimos en conjunto con ellos. Es decir, hay muchas listas de la oposición que se están discutiendo en común porque están viendo cómo se reordena y muchos están pensando en ir juntos entre ellos. En Cambiemos el caso es distinto. Es una agenda que propone Cambiemos que no encuentra mayoría en la oposición por esa suerte de mezquindad de no darle al oficialismo un triunfo en el Congreso. Ahora, ¿por qué renunció Sanz? ¿Por qué renunció al Ministerio? A esa especie de, digamos, de ministro sin cartera que tenía dentro del gobierno Macri se fue ahora a España y dijo que renunciaba a seguir estando, digamos, en las reuniones, en ese sistema de reuniones que tiene la presidencia. ¿Eso qué significa? ¿Que entra otra persona? No. ¿Mestre que es parte de algún arreglo en Córdoba? Te estoy preguntando porque vos sos de Córdoba. Sí, sí. No, no. Bueno, vos no sos de Córdoba pero representás Córdoba. Hace cinco años me han adoptado los cordobeses. Algunos se arrepentirán, pero... No, lo de Ernesto, yo la verdad no lo conozco, no he hablado con él, así que mal podría darte los motivos personales. Sí entiendo que él, habiendo dejado de ser presidente del radicalismo hace casi ya dos años y no habiendo asumido ninguna función institucional se le hacía realmente complejo representar a su partido sin institucionalidad desde la cual hacerlo. Entonces creo que eso le ha producido un desgaste que probablemente tenga que ver con este alejamiento, pero yo lo naturalizo mucho y probablemente lo veamos en los próximos meses ocupando distintas funciones. ¿No tiene nada que ver con algún pleito interno con otro sector del gobierno? No, no lo creo. Sinceramente no lo creo. Porque, digamos, no todos se llevan bien con Peña, por ejemplo. ¿Vos tampoco? No, no, a ver, Roberto. Bueno, vos no sé, Monzó, pero vos remitís a Monzó. No, pero no se trata de llevarse bien. Yo, digamos, en la política las diferencias más sanas pero las más profundas a la vez son políticas. Yo la verdad que por Marcos tengo un profundo respeto hasta una admiración, forma parte de una generación a la cual pertenezco y es un emblema de ella. No quiere decir que tengamos que estar de acuerdo en todo. Digamos, cambiemos. Sí, pero hay un tema estructural importantísimo. Tanto Peña como Durán Barba como alguna gente que está cerca de ellos están en contra de tener cualquier tipo de conciliábulo, de casamiento o de idilio con distintas fracciones de otros partidos políticos. Sea masa, sean peronistas, etcétera. Si querés extremamos el pensamiento de Durán Barba y no quiere a nadie y quiere nada más que la pureza étnica de algunas personas que tienen pureza étnica. En ese caso a vos no te pongo en eso porque vos con Monzó tratemos de ampliar que venga más gente, la forma que tenemos de continuarnos es siendo más grandes. No sé cuál es la... Mirá, en unos minutos te lo voy a tratar de explicar. Primero, naturalizar las diferencias. Es decir, hay otra cosa nueva, hablábamos de varias cosas nuevas para la Argentina. Hay una más, que es esta coalición tan amplia, yo no recuerdo en la historia argentina que no he vivido pero sí he estudiado coaliciones tan amplias de un espectro tan amplio como esta, en donde hay una suerte de contrapeso interno. Es decir, las diferencias se hacen públicas muchas veces y se resuelven de manera pública y muy sana. Es decir, dos cosas destacables. La política es pública, hay que superar la política que se hacía en la oscuridad y empezar a destacar que sea tan transparente el disenso y el consenso cuando se logra superar el disenso en la coalición. Y no es nada más que el caso de Monzó Durán Barba que yo, digamos, no le doy tanta importancia y ahora te voy a explicar por qué. Hay muchos otros ejemplos. Vos recién me hablabas de las diferencias del radicalismo. Bueno, Martín tiene sus diferencias en la capital con el jefe de gobierno. Hay multiplicidad de ejemplos y la verdad que en dos años casi todos han tenido final feliz. De manera que hay que empezar a confiar en este modelo. En segundo lugar, respecto de, yendo en concreto a lo que vos planteabas, efectivamente nosotros pensamos que la Argentina, como yo te decía antes, al no requerir un mero maquillaje y al contrario, requerir reformas absolutamente profundas y estructurales que tienen más que ver con una gran mayoría del arco político y no con el 35% que tiene Cambiemos, nosotros creemos que en el largo plazo de la Argentina, en los próximos 10 años, no solamente en este mandato, nosotros tenemos que negociar y tenemos que establecer con la oposición republicana que afortunadamente es la gran mayoría, cuáles son las cuestiones innegociables en la Argentina que no van a cambiar cada cuatro años como nos tuvo acostumbrado el transcurrir de la historia reciente. En ese marco, no electoral, sino institucional, es que nosotros creemos que tenemos que ir hacia un acuerdo de 8 o 10 cuestiones, principalmente, cuál es el perfil que la Argentina quiere tener frente al mundo. No podemos discutir cada cuatro años si vamos a hacer una economía cerrada, abierta, con restricciones al comercio, si vamos a tener una moneda con tipo de cambio fijo variable, si vamos a construir submarinos, automóviles, es decir, la Argentina tiene que pensarse, no puede simplemente ocurrir y eso es lo que nosotros pensamos con Emilio. Para traducirte, un segundo, vos haces una diferencia entre lo electoral y lo institucional. Totalmente. El señor Durán Barba piensa con un criterio electoral casi todas las decisiones. Pero es que su función, Roberto, Jaime Durán Barba es un excelente consultor. Lo que pasa es que esas funciones a ustedes les permitieron llegar al poder. Sí, pero guarda, porque también nos permitió llegar al poder, al poder llegamos por una multiplicidad de factores empezando por la popularidad y el ejemplo que Macri significó para la sociedad. Pero también llegamos, vos no te olvides, que en el 2014 hubo un debate muy similar. Cuando Emilio Monzó por primera vez a principios del 2014 postula la necesidad o la conveniencia electoral de ampliar un frente hacia el radicalismo porque el peronismo olfateaba unidad, digamos, con Scioli o Massa o Massa, la fortaleza de Massa podía más fácilmente nutrirse de los dirigentes peronistas, cuando Monzó plantea eso fue muy resistido, fue muy resistido y fue una discusión pública también, vos te acordarás, y duró, duró muchos meses, todo el año 2014 y bien montado sobre el 2015 y al presidente como conductor de este espacio yo creo que le hace bien porque él es quien sintetiza la heterogeneidad que tiene Cambiemos. Le hace bien tener consultores comunicacionales y electorales como Durán Barba que postulen los enunciados que él postula, también le hace bien tener dirigentes políticos de la talla y la experiencia de Emilio Monzó que tal vez sea una antítesis a veces para que el presidente genere la síntesis. En ese momento el presidente le dio la razón a Monzó, en ese momento el presidente tomó el camino que postulaba Monzó y en este momento el presidente toma otro camino y él es el jefe y nosotros estamos comprometidos al mango con este proyecto tenga la razón circunstancialmente Monzó como conductor de nuestro espacio o no la tenga. Eso es natural. ¿El verticalismo? Absolutamente. No, no, no no es mi caso pero suspendamos eso y pasemos a un capítulo porque vos sos economista. Antes tengo una curiosidad ¿qué fuiste a hacer a vivir al África? ¿que te enamoraste de una senegalesa? ¿Qué es la historia de vivirte un año o más de un año en África? Bueno, creo que es una forma que encontré yo de algo que creo que busca todo ser humano que a veces es el límite y la adrenalina con todo lo que eso trae consigo. En 30 segundos te cuento una anécdota que ilustra de lo que leí y lo que más representa por qué yo lo hice. Hay un libro que probablemente conozcas que se llama Corazón de las tinieblas que escribió Joseph Conrad y que es la historia de un marino marcante inglés en el siglo XIX que vuelve después de 20 años de trabajar en la compañía de indias de la India cuando era colonia británica a fines del XIX vuelve y está unos días en su barquito en el Támesis y piensa a dónde irá a dónde lo llevará el destino y agarrando y le explica a dos amigos cuál era la decisión que había tomado que era irse al Congo Belga que en ese momento colonia belga también tenía una compañía de indias que explotaba comercialmente el tráfico de marfil de oro y lo hacía marítimamente y él le dice miren yo desde chico miraba los mapas y los globos terráqueos y siempre me generó una sensación inexplicable de adrenalina y de búsqueda de límite y de ansiedad de explorar cuando yo veía que estaba todo cartografiado coloreado con los ríos y las montañas y había muy pocos puntos en blanco totalmente en blanco que decía tierra incógnita tierra desconocida bueno esa sensación inexplicable es la que a mí me llevó por supuesto después a vivir un sinfín de experiencias que te van forjando de muchas maneras que nos agarró ser el capitán de Conrad claro mis hermanos tuvieron la suerte de poder perfeccionarse en el exterior y continuar sus estudios con maestrías y hoy son muy exitosos los dos y yo siempre digo en mi casa que mi maestría fue viajar a África bueno pasemos a la economía porque vos sos economista y por lo menos para hacer algún tipo de de pregunta de ping pong porque ustedes dicen es imprescindible ganar estamos seguros de que vamos a ganar pero también dicen en materia económica que la situación va a mejorar de acá las elecciones con lo cual ustedes están más seguros del triunfo la pregunta es si se equivocaron tanto con el tema de inflación con los brotes verdes la actividad y el empleo para qué necesidad hablan de esto si por ahí no se cumple de acá las elecciones no yo te diría que no yo te diría que nosotros no confiamos para ganar las elecciones en el mejoramiento de la economía en estos meses confiamos en que la gente entiende lo que estamos haciendo y eso lo refleja no nos lo refleja solamente a nosotros cada uno individualmente cuando tenemos oportunidad de hablar con la gente sino también en los estudios de opinión la gente reconoce y nosotros somos los primeros en gran cantidad no la está pasando bien y probablemente tenga un recuerdo de hace años de estar individualmente mejor pero masivamente esa misma gente contesta que no tiene dudas que en un año va a estar mejor que ahora eso que es lo que refleja que estamos atravesando un momento complicado como una transición en un país que se estaba rifando a un país que se está pensando y se está empezando a concebir entre muchos y ahí está el debate que vos me llevabas recién no solamente el oficialismo se está empezando a concebir y de a poco empezando a realizar bueno aunque parezca mentira y afortunadamente la gente entiende mucho más que lo que los políticos y los periodistas pensamos y seguía muchas veces yo tampoco digo que me incluyo pero queda feo entonces hablo en plural en ambos casos y la gente comparte lo que hoy el presidente decía en el acto primero hay un reconocimiento de nuestra parte siendo que fuimos el gobierno que ha puesto la verdad sobre la mesa no la vamos a ocultar ahora la situación está difícil estamos haciendo todos los esfuerzos que podemos para ir mejorándola pero sin duda la gente comparte con nosotros que este es el camino correcto el camino de una reducción gradual del déficit que es el padre de la inflación en un país que tiene un 30% de la población económica que está activa en la informalidad el anuncio de hoy si querés hablamos un rato es absolutamente de vital importancia bueno veo que se está terminando el tiempo sí claro sigamos entonces pero digo la gente comparte que este es el camino para muchos después de las elecciones va a haber un plan un poco diferente o medidas un poco diferentes se le atribuyen versiones a Caputo versiones a Duhovne y que en alguna medida estimularían la mirada de otra parte del mundo sobre la conveniencia de invertir en la Argentina para el peronismo digamos serril como dirías vos sería el segundo ajuste para otra gente bueno es un saneamiento económico vos qué tipo de viabilidad le ves a ese proyecto en el cual hay gente que está dispuesta a creer le veo mucha viabilidad en el marco de un amplio consenso por eso digo yo me diferencio no es lo electoral lo que nos impulsa a nosotros a pedir una ampliación es lo institucional la Argentina necesita una reforma tributaria integral que estamos empezando a trabajar a partir de la semana pasada que se constituyó la comisión bicameral requiere una reforma previsional que probablemente esté ligada a esta otra requiere una ley de responsabilidad fiscal que verdaderamente controle el el tremendo gasto público que han incrementado y multiplicado municipios y gobernaciones en los últimos 10 años y que explica en gran parte la gran maldición de la Argentina que es la inflación y requiere algo que empezó el día de hoy que también va a ser refrendado por ley de otra forma que es un blanqueo una moratoria laboral para poder empezar a combatir ese 30% de informalidad que hay en la Argentina entonces eso es un gran desafío que requiere amplios consensos por eso digo que el año que viene el Congreso va a ser bien distinto a este pero sin duda lejos está y eso es un desconocimiento a una chicana de parecerse un ajuste es decir no puede ser un ajuste lo que explica una reducción gradual y hasta la eliminación de la inflación la inflación le golpea ese 30% de informalidad porque la deja fuera la paritaria la única paritaria que tiene ese 30% de pobres y 30% de trabajadores informales es la reducción de la inflación del gobierno de Macri es la única paritaria que hay te agradezco te voy a dar el angelito y te despido con una pregunta de tipo electoral cuando se habla de Randazzo eventual candidato de una interna o candidato del peronismo muchos peronistas hablan de que es peronismo pero del lado de lo que se llama el kirchnerismo dicen en realidad es un palo blanco de Macri para jorobar al kirchnerismo o al peronismo en la provincia de Buenos Aires ¿tiene algún grado de verosimilitud de eso? no, para nada difícilmente siendo que es probablemente el más crítico de los opositores que hoy en día está recorriendo la escena pública así que de ninguna manera yo te dejo este libro que representa una de las grietas más antiguas que lamentablemente tiene nuestro país que es la gran discusión entre federales y unitarios este con un tinte económico de Juan Yach que es un análisis de cómo esto sigue muy vigente gobernaciones y municipios recaudando prácticamente nada de lo que gastan y a mi modo de ver explica gran parte de los descalabros económicos que tiene la Argentina bueno te agradezco te despido y a ustedes los invito a que en apenas un minuto sentemos acá la señora Laura Di Marco que ha escrito un libro más grueso que este dedicado casi en exclusividad a Macri a su grupo a su corte a lo que fuese en el cual Macri confiesa o hace declaraciones no habituales recogidas por la prensa que Cristina de Kirchner es una psicópata que su padre está demente que la señora Carrió le ha tenido que pedir disculpas por haber agraviado a amigos y a otros que no son amigos pero que tienen algo que ver con el poder institucional en la Argentina le hace Angelisi Lorenzetti y algunas cuestiones más que les digo por lo menos van a ser muy divertida la parte final de este programa en un minuto no más Laura Di Marco gracias Nicolás gracias